Como parte de las acciones que delante el gobierno de Venezuela a través del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, fue instalada en el Palacio de Miraflores en Caracas una reunión con expertos e investigadores económicos de China. Funcionarios de primera línea del gobierno venezolano, encabezado por la vicepresidente ejecutiva Delsi Rodríguez, participaron de un taller de formación económica de alto nivel, dictado por referentes principales del Centro de Investigación para el Desarrollo de Consejo de Estado de China. A través de este taller de formación, enmarcado en el programa de recuperación económica, sabemos que vamos a ver y vamos a tener en la experiencia propia de lo que fue la construcción de la economía hoy china, vamos a tener productos muy concretos para incorporarlos a nuestro programa de recuperación económica. Los economistas chinos detallaron en el seminario cómo se gestó la economía de la nación asiática, mientras que los funcionarios venezolanos coincidieron en que buena parte de la experiencia económica China puede usarse como referencia del plan de recuperación económica que encara el gobierno de Nicolás Maduro. Estoy complacido de venir a Venezuela e intercambiar mis opiniones con ustedes. En los pasados 40 años, China ha vivido épocas de alta inflación, una brusca subida de precios en mercancías, evaluación de moneda local, etc. Sin embargo, bajo la dirección del Partido Comunista de China y del gobierno, hemos logrado superar las dificultades económicas. Por lo que Rodríguez destacó que este taller será un aprendizaje muy enriquecedor para Venezuela al tomar la experiencia de China en la modernización económica y el potencial desarrollo e impulso de sus regiones. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias 5A.